La gripe es una de las afecciones más comunes de esta última etapa del año, por tanto desde la farmacia debemos establecer una campaña integral que destaque estos productos en el escaparate pero también detrás del mostrador puesto que es un punto caliente para nuestros clientes. Además de estos antigripales podemos recomendar otros productos relacionados como son sprays nasales a base de agua de mar en caso de congestión nasal, también bálsamos espectorantes cuando tengamos dificultad para respirar y productos bucofaringios que nos ayuden a suavizar la garganta. Como consecuencia del frío, nuestra piel sufre considerablemente, en especial la piel de las manos y la zona de los labios puesto que son las zonas más expuestas. Es por ello que desde la farmacia en esta temporada debemos potenciar estos productos mediante la utilización de expositores que faciliten esa compra por impulso. Podemos recomendar una amplia gama de productos para el cuidado de manos que irán cambiando de textura en base también a las preferencias de nuestros clientes y es muy importante también hacer hincapié en la higiene de manos puesto que es fundamental respetar el pH de nuestra piel a la hora de la higiene con productos de tipo jabón líquido o de tipo espuma. Entre el 10 y el 15% de la población española padece ojo seco por lo tanto es una consulta muy recurrente en la farmacia. También hay que tener en cuenta que el uso excesivo de dispositivos electrónicos, ordenadores o móviles puedan hacer que esta patología sea grave. Por tanto desde la farmacia podemos recomendar gotas humectantes y también es muy importante incidir en productos de higiene mediante unas toallitas oftálmicas.